¿Qué andan haciendo ahí? ¡Qué bárbaros, de veras! ¿Qué están haciendo? Fíjala, pariá, Carlos. ¡Epa! La niñita parece un pitoche. Oye, oye, oye. Pero sí se me hace, ¿cómo que? ¿Cómo es que? ¿Cómo no se cohiben con el foco? Yo creo que sí se quieren aparear. Sí, quieren aparearse en ese que. Sí, porque mira cómo es que le buscan. Sí, porque sí se me hace, ¿cómo se cobró? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?